La ciudad de México 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 Siempre pasaron tormentas pero hace como 2 años, 3 años y empiezan más fuerte El año pasado se botaron toda mi casa Por eso nací en mi corazón que voy a ir a los Estados Unidos para trabajar Es que estoy pensando en el futuro Mi nombre es David Gomez Antizo Cuando uno que trabaja en el campo la gente está pagando a 30 al día Hay coyotes que vienen a ofrecer para el viaje Yo estoy cobrando 75 mil quetzales estoy cobrando barato Lo prestaron el dinero Nosotros salimos aquí en el 19 de octubre Cuando ya estamos llegando en medio desde ciertos enojinagas entonces llegaron la migración agarraron entonces después de regreso La ciudad de México Yo estoy pensando vamos a trabajar unos 4 años o 5 años porque estoy dejando a mi mamá sola y si algún día vas a crecer en mi familia ya no hay donde para vamos a sacar la comida de él Entonces cuando ya tengo mi casita esos adobes cuando ya tienes otro poco terrenos para que nos puedas trabajar entonces ya te puedes regresar aquí por eso Ya debo 75 mil ahorita por eso tenemos que prestar otro 75 por eso era mi meta cuando yo voy a lograr a los Estados Unidos cuando voy a cancelar mi deud lo que ya tiene que solo por la necesidad que nos vamos a ir no por gusto ni burla TENO oss, 夕, no, Methane los